Bueno, el Partido Radical está participando del segundo encuentro opositor en Magallanes y como radicales tenemos distintas dimensiones que para nosotros son fundamentales. Una de ellas sigue siendo y siempre lo ha sido el tema de educación, una educación gratita de calidad pero laica, laica que permita la democratización del país, entender que la base de la sociabilidad es el respeto, es el escuchar al otro, entender al otro y con el otro proyectar una sociedad más justa, más igualitaria y por lo mismo también más libre. Del mismo modo también nos interesa poner acentos en medio ambiente, creemos que ahí hay que subir el estándar medioambiental, la legislación ambiental debe subir y la región de Magallanes tiene muchos elementos para decir cómo establecer una convivencia con el medioambiente que aseguren la sustentabilidad y la sostenibilidad humana en el planeta. Por esos motivos, esos elementos centrales junto a un indudable respeto irrestricto a los derechos humanos son elementos transversales que a nosotros como radicales nos interesa colocar desde un punto de vista de lo cultural que se está discutiendo, desde lo político y por supuesto también desde lo productivo que es donde se funda el quehacer humano.